Vamos con la siguiente pregunta amigos, dice ¿Comparte la propuesta de garantizar la sostenibilidad de las pensiones acabando con el inmenso despilfarro público? ¿Suprimiento de la recién aprobada reforma Trump Paqué, basada en el espolio a trabajadores y empresas, no cubre ni la mitad del actual déficit del sistema de pensiones? Pues atención, esta pregunta es alucinante, están de acuerdo solo un 45,9% de los votantes del total, de los votantes del Vox el 83,3% están de acuerdo, del PP un 77,1% están de acuerdo, del PSOE solo un 15%, de Ciudadanos el 79,9% y de Podemos un 26,9%. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, un 38%, de los votantes del Vox un 2%, del PP un 7,1%, del PSOE un 68,1%, de Ciudadanos un 5,7% y de Podemos un 57,2% y no saben no contesta, del global es un 16,1% y de los votantes del Vox responden que no saben no contesta, un 14,7%, del PP un 15,8%, del PSOE un 16,9%, de Ciudadanos un 14,9% y de Podemos un 16%. Don Roberto Centeno, esto sí que es alucinante, o sea, estamos hablando de garantizar las pensiones, de hacer una reforma en condiciones y aquí se pierde ante, bueno, no se pierde porque es un 45%, pero muy poca proporción de la gente. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Está apareciendo el sentido común? Bueno, vamos a ver, a la gente no, al Partido Socialista en particular. Entonces, señores pensionistas que me escuchen, que sepan que la reforma que ha hecho este miserable Describá, que es un auténtico hijo de Satanás y perdóname que emplee estas palabras, pero es que lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Pero ¿qué le ha hecho usted a Satanás? ¿Qué le ha hecho a Satanás para compararle con esto? Hombre, vamos a ver, ha hecho un espolio brutal a los trabajadores y a las empresas y no cubre ni la mitad del agujero de la seguridad social. Entonces, cuando se dice, esos 60.000 millones que están tirando por la fregadera, todos estos miles de chiringuitos, bueno, ¿sabe cuántos chiringuitos feminazis hay en España? Hay 20.000 chiringuitos. Es que es alucinante. Cuando se pregunta esto, resulta que el Partido Socialista Obrero Español, señores pensionistas, casi el 70% de los votantes del Partido Socialista que no, de Sánchez o de los jefes que también, pero estoy hablando de los votantes, de la gente de a pie, de los que dicen que lo que quieren es garantizar las pensiones y como decía el guerra civilista mentiroso y traidor a España de Sánchez, es que nosotros nos ocupamos de nuestros mayores. Pero, ¿qué os vais a ocupar de vuestros mayores? Aquí tienen las cifras, aquí tienen las cifras. Casi el 70% de los votantes socialistas están en contra a que se acabe con los 60.000 millones de euros de despilfarro en lo que valora el despilfarro el Instituto de Estudios Económicos y que eso siga exactamente igual. Por tanto, señores pensionistas, los socialistas y los de Podemos, que también en menor medida, pero están en el 57%, están en contra de que se mantengan las pensiones.